Las autoridades de salud actualizaron este viernes el semáforo epidemiológico COVID-19, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo 6 de junio, en donde Quintana Roo es el único estado en color naranja, 15 entidades en amarillo y 16 en verde. Comenzamos. Ningún estado de la República Mexicana se encuentra en riesgo máximo de contagio, es decir, en color rojo. El único estado en color naranja es Quintana Roo. Los estados en color amarillo son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Y los estados en color verde son Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Bueno, pues eso es lo que dicen las autoridades de salud. Pero yo me pregunto, ¿por qué el día de ayer que tuve la necesidad de ir al hospital, vi varias ambulancias afuera? Bueno, pues con esto me despido. Bye.